Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Dinero Tonto y considero que este vídeo es muy importante sobre todo para las personas nuevas que lleváis pocos meses en el mercado de las criptomonedas es un mensaje de llamada a la calma y para que veáis la gran oportunidad que tenéis ante vuestros ojos ¿Por qué digo esto? Porque los mercados en el momento en el que existe miedo extremo es en el momento en el que están las mejores oportunidades de compra y las mayores oportunidades de que ganemos mucho dinero en el mediano o largo plazo si hacemos las cosas bien, invertimos con cabeza y diversificamos correctamente Como podéis ver en este gráfico de Bitcoin, cuando se produce un halving de Bitcoin que quiere decir que la producción de Bitcoin se reduce a la mitad esto se lleva a cabo cada 4 años cuando se produce este suceso vemos como se produce un mercado extremadamente alcista el cual dispara el precio de Bitcoin muy por encima del valor en el que se encontraba el periodo anterior justo al halving Este es el ciclo alcista que puede durar unos meses y luego cuando llega a alcanzar su máximo, que nunca sabemos cuál es lógicamente pues se produce una etapa bajista y una etapa lateral hasta que llegamos hasta el siguiente halving y vuelve a pasar lo mismo Bitcoin a largo plazo siempre es alcista podemos ver como aquí alcanzó valores altísimos, luego cayó muchísimo, subió muchísimo, cayó muchísimo pero siempre hace máximos más altos y mínimos más altos también si miramos en el largo plazo por lo tanto es un activo alcista y aunque ahora mismo estemos en una etapa en la que existe mucho miedo y veamos como el precio ha caído en Bitcoin hasta los 26.000 dólares hace unas poquitas semanas es una buena oportunidad de compra ya que ya no solo Bitcoin sino el resto de las altcoins están sangrando, están en rojo y tenemos muy buenas oportunidades de compra y os voy a mostrar en este vídeo como podéis ahora mismo, en este momento como podéis multiplicar vuestra inversión como mínimo haciendo un por 10 solo si todas las criptomonedas o tokens que te voy a mostrar llegasen a alcanzar de nuevo su máximo histórico pero si vais a largo plazo y esos proyectos triunfan de aquí al siguiente halving puede que ese por 10 se convierta seguramente en mucho más así que si estás interesado quédate hasta el final del vídeo que te lo voy a enseñar suscríbete al canal, activa las notificaciones, déjanos un like y en los comentarios puedes ponernos cualquier tipo de duda que tengas pero antes de enseñarte la tabla que he preparado para que veas el potencial que tenemos ante nuestros ojos ahora mismo con este mercado bajista no quiere decir que estamos en un cripto invierno, puede que Bitcoin dentro de un mes haga un nuevo máximo histórico, no quiere decir que sea un cripto invierno puede que sí, puede que no, pero lo que está claro es que el precio de compra de Bitcoin como el resto de las altcoins es un precio de ganga aquí como vemos este gráfico, este arco iris nos muestra la zona azul o verde cuando son los mejores momentos de comprar, cuanto más baje lógicamente mejor precio de compra tendremos y cuando se aproxima la zona naranja o roja nos irá indicando que es el momento de vender ya que Bitcoin estará sobrecomprado y en cualquier momento puede que empiece a caer entonces recordar los buenos momentos de compra aunque haya miedo extremo en el mercado son cuando el mercado está sangrando, cuando las criptomonedas bajan de precio y no cuando hay mucho FOMO y la gente empieza a comprar, cuando Bitcoin sale en la tele cuando hay noticias de Bitcoin por todos lados y está subiendo, subiendo, subiendo ese no es el momento de comprar, ese es el momento de ir tomando ganancias así que como digo vamos a pasar a la tabla Excel en la cual te voy a enseñar los 10 proyectos que he seleccionado para invertir 1000 dólares divididos en esos 10 proyectos y veremos cuánto podremos ganar simplemente con que lleguen a alcanzar su máximo histórico bueno aquí tenéis la tabla que os he comentado que si por cierto después de ver el vídeo te gusta la tabla es muy sencillita lógicamente pero si te interesa y la quieres tener pues para hacer tus cálculos de forma rápida y ahorrarte el tiempo que he dedicado yo pues me lo dejas en los comentarios y de alguna manera contactaré contigo para poder proporcionártela bueno yo he elegido 10 proyectos, son estos 10 proyectos ahora si tienes 1000 dólares de los cuales puedas destinar a invertir bueno esto lo puedes aplicar de cualquier manera yo he escogido la cantidad de 1000 dólares pero esto puedes hacerlo proporcionalmente con 100 dólares, con 10.000 dólares, con 5.000 dólares como quieras vamos a poner el ejemplo de 1000 dólares ya que me parece una cantidad ni alta ni baja para un usuario medio y que se puede llegar a ahorrar con cierta facilidad en pocos meses si tienes un trabajo estable, si no necesitas este dinero en el mediano o largo plazo yo lo que haría, es decir lo que estoy haciendo, es dividirlo en los siguientes proyectos de la siguiente manera para dejarlo ahí en el largo plazo, esperar a que se recuperen hasta alcanzar su máximo histórico bien como puedes ver aquí he elegido estos 10 proyectos, no voy a hablar, no me voy a parar a hablar de ellos seguramente los conozcáis y si no podéis buscar en youtube información si queréis que hable de alguno de ellos en concreto me lo dejéis en los comentarios uno dice Solana, Polkadot, VeChain, los he ordenado por capitalización de mercado o sea los que están más arriba son los que más capitalización de mercado tienen y por lo tanto los más seguros, serían los más estables el primero Solana, Polkadot, VeChain, Enjin, Cadena, Oasis Network, Illubium, Akala, Star Atlas y Sora ya digo esos son los que he elegido yo porque creo que de aquí a 4 o 5 años van a seguir existiendo puede que sí, puede que no, puede que pase alguno como ha pasado con Terra que se ha ido a tomar por culo nunca lo vamos a saber pero yo creo que van a ser proyectos que en el largo plazo van a seguir ahí y van a dar buenos rendimientos, puedes modificarlos, elegir el que tú quieras y modificar los datos de la tabla, puede ser más conservador o menos conservador esta estrategia no es muy conservadora porque a ver aquí podríamos meter a Bitcoin, Ethereum pero bueno he elegido pues algunos de los proyectos que también son un poquito más arriesgados pero creo que tienen unos buenos fundamentales detrás y creo que van a existir en los próximos años yo aquí he anotado el precio actual de cada uno de ellos, estamos a fecha 20 de mayo de 2022 para que lo sepas estos son los precios actuales, los puedes modificar en el momento que quieras y aquí lo que he hecho es añadir el precio de máximo histórico que ha alcanzado cada uno de estos tokens o criptomonedas, si voy aquí os lo voy a mostrar y aquí tenemos pues los precios de máximo histórico que han alcanzado cada uno de ellas, entonces aquí he obtenido el multiplicador de la inversión es decir si nosotros invertimos en cada uno de estos proyectos 100 dólares hasta llegar a un total de 1000 dólares ya que son 10 proyectos pues si invertimos 100 dólares en cada uno aunque esto lo puedes distribuir de la forma que tú quieras ¿qué pasaría? si inicialmente invertimos 1000 dólares y estos proyectos llegan a revalorizarse como mínimo hasta su máximo histórico pero esto puede ser mucho más porque una cosa es su máximo histórico y otra cosa es que cuando Bitcoin llega al siguiente halving si estos proyectos siguen en pie o incluso antes si llega un nuevo máximo histórico si Bitcoin llega imagineros a los 100.000 dólares seguro que los otros proyectos van a alcanzar sus máximos históricos nuevos máximos históricos que serán valores más altos que estos también puedes especular y poner aquí valores más elevados para ver lo que pasaría para poder predecir de aquí a 4 años lo que podría pasar en el siguiente halving pero bueno esto es especulación, lo recuerdo, esto no es un asesoramiento financiero ni nada por el estilo os digo lo que yo hago y como yo opero de forma sencilla y básica teniendo en cuenta el precio del máximo histórico y del precio actual aquí veríamos los multiplicadores he indicado los multiplicadores por los cuales se multiplicaría valga la redundancia mi inversión inicial es decir si he invertido 100 dólares en Solana y llega a alcanzar su máximo histórico de 259 esto haría que esos 100 dólares se multiplicasen por 4,9 lo que daría un resultante de 489 dólares en el momento de su máximo histórico como digo esto puede ser más si se supera y así consecutivamente para cada uno de los proyectos y vais a ver la pedazo de revalorización que tenemos en todos estos proyectos sobre todo en Sora que el multiplicador es de hasta un por 50 en Star Atlas que es un juego de la red de Solana que tiene un potencial increíble una revalorización de un por 30 podría alcanzar hasta su máximo histórico Cadena es un proyecto muy bueno también B-Chain y bueno ya simplemente Polkadot y Solana que son proyectos top su revalorización sería de entre un 5 y un 5,5 son proyectos increíbles pero bueno yo te digo puedes elegir los que tú más quieres puede ser más conservador o más arriesgado pero ¿qué pasa? que si eliges los que he elegido yo y la jugada sale bien ¿qué pasa? que llegaríamos a alcanzar un valor de nuestra inversión inicial de 1000 dólares pasaría de 1000 a 13.800 dólares solo con que llegase a su máximo histórico puede que alguno de estos proyectos desaparezca imaginaros que desaparecen estos proyectos y aún así estaríais ganando dinero puede que alguno falle no digo que no pero si tuviésemos la suerte de que todos sobreviven a los próximos meses y años y llegan a alcanzar como mínimo su máximo histórico sería de invertir 1000 estaríamos multiplicando por 13 nuestra inversión inicial simplemente por invertir ahora en este momento de mercado bajista ya que tenemos las mejores oportunidades ahora es el momento de hacer el esfuerzo de no gastar en cosas materiales de no gastar dinero en viajes, en coches, en móviles, en fiestas ahorra e invierte es la única forma de que puedas intentar llegar a alcanzar la libertad financiera espero que este vídeo te haya servido si es así ya te digo déjanos un like suscríbete al canal porque vendrán nuevos vídeos próximamente un saludo a todos y nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.